El rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor y gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor porque de él y por él y para él son todas las cosas, sea la gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, sea el honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Aquí estamos una vez más, encontrándonos a través de este medio para celebrar la Eucaristía. Nuestra oración por todos los enfermos, las personas que están en las clínicas, en los hospitales, en sus hogares, todas las personas de edad avanzada que no pueden ir a los templos de esta casa. Oramos con ustedes y por ustedes. Nos vivimos, además, pidiendo el eterno descanso de Barbarita Torres, intención de su familia. Y oramos por todas las intenciones y peticiones que nos dejan a través de las redes sociales. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Los cielos y la tierra están llenos de ti, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros, y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la habilidad del Espíritu Santo, y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Isaías, la senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden la justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Señor, en la angustia acudieron a ti, susurraban plegarias cuando los castigaste. Como la embarazada, cuando le llega el parto, se retuerce y grita de dolor. Así estábamos en tu presencia. Señor, concebimos, nos retorcimos, dimos a la luz. Viento, nada hicimos por salvar el país, ni nacieron habitantes en el mundo. Revivirán tus muertos, resugirán nuestros cadáveres, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo, pues rocío de luz es tu rocío, que harás caer sobre la tierra de las sombras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tú permanecerás para siempre. Tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman tus piedras, se compadecen de sus ruinas. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los candenados de la muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Señor. Señor, tu palabra es el alimento de cada día. Tu palabra le da sentido a la vida. Tu palabra me renueva, nos sostiene y nos transforma en ti, Señor. Tu palabra me renueva cada día, oh Dios. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Gastemos ahora unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. El profeta Isaías, en la primera lectura que hemos escuchado, hace una oración suplicante, casi dramática, a Dios. Y lo hace, y la hace a nombre de su pueblo. Un pueblo que se ha olvidado de Dios. Un pueblo que se ha ido por caminos diversos. Un pueblo al que el profeta ha tenido que llamar con insistencia a la conversión, invitándolo a volver a Dios. Hoy ese deseo de volver a Dios queda reflejado claramente en esta oración, en esta súplica que hace el profeta. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca de madrugada, porque cuando tus juicios se ejercen sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenden la justicia. Y sigue orando el profeta, clamando a Dios, invocando su presencia, invocando su amor. Dice más adelante, como la mujer embarazada que está por dar a luz, se retuerce y da grito de dolor, así éramos nosotros delante del Señor. Cuánto sufrimiento ha vivido el pueblo y ahora, con esa misma pasión, lo busca con un corazón arrepentido. Busquen al Señor. Despierten y griten de alegría los que yacen en el polvo. La misericordia de Dios es infinita y Dios no se olvida de la promesa, aquella que un día hicieron con Abraham, con Isaac, con Moisés, con los mayores. Dios siempre renueva esa promesa de amor a su pueblo. Nunca la olvida. El texto del Evangelio de Mateo del capítulo 11 es una llamada también de mismo Jesús a cada uno de nosotros. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Volver a Él, buscarlo a Él, cuando estemos cansados, cuando la vida vaya perdiendo sentido, cuando hay cansancios o enfermedades, recostémonos en Él, busquémoslo a Él con un sincero corazón y en Él encontraremos alivio, encontraremos paz. Los cansancios de la vida, las dificultades, los trabajos, las enfermedades, a veces nos causan cansancios y entonces es hora de acercarnos a Dios, de buscarlo a Él con un corazón sincero, de recostarnos en su amor y disfrutar de ese amor infinito y misericordioso de Dios. Dios que nos ama, Dios que no nos abandona, Dios que está siempre con nosotros. Y más adelante, en el mismo texto, dice carguen con mi yugo, carguen ustedes sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Cuando tengamos dificultades, cuando el camino se hace difícil, carguemos el yugo con libertad, con amor, con humildad y eso nos dará la paz. Como lo hace el mismo Jesús que cargó su cruz, así lo hizo Él y nos enseña que así debemos hacerlo nosotros. Las cruces de cada día no pueden ser cargas pesadas cuando estamos unidos a Él. Él hace que nuestras cargas, las dificultades de cada día, sean más llevaderas. Mi yugo es suave y mi carga liviana, dice el Señor. Recostémonos en Él, acerquémonos a Él y pongamos en sus manos todos nuestros sufrimientos, nuestros cansancios, nuestras enfermedades con la seguridad de saber que en Él encontraremos alivio, que en Él encontraremos paz. continuemos con la celebración. Nuestras vidas siempre giran en el amor y la esperanza, cuando se entrega la vida sin esperar nunca nada. solo queda la fe, la esperanza, el amor, ese amor que lo guía a la luz, esa esencia divina que está siempre en el ser y permanece siempre fiel. no morirá, no morirá, no, no morirá, jamás el amor morirá. no morirá, no morirá, no, no morirá, jamás el amor morirá. Nuestras vidas siempre giran en el amor y la esperanza, cuando se entrega la vida sin esperar nunca nada. solo queda la fe, la esperanza, el amor, ese amor que lo guía a la luz, esa esencia divina que está siempre en el ser y permanece siempre fiel. no morirá, no, no morirá, jamás el amor morirá. no morirá, no, no morirá. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, un grupo de la vida y del trabajo del hombre y la mujer. Luego recibido de tu generosidad a lo presentamos. Que Él sea por nosotros de vida, de salvación. Bendito sea el Señor por siempre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no la enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección que estirió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo solo tú eres santo solo tú eres digno de adoración santo solo tú eres santo solo tú eres digno de adoración santo solo tú eres digno solo tú eres digno de adoración santo solo tú eres santo solo tú eres digno solo tú eres digno de adoración santo 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 eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y el señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo comen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad en cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate el señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos familiares y amigos que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador jesucristo jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedre la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y la paz del señor esté con ustedes hermanos y hermanos de esta casa les deseamos paz cordero de Dios que quites el pecado del mundo cordero de Dios que quites el pecado del mundo y por tu gran amor nos has dado tu paz y por tu gran amor has tenido piedad y consuelo cordero de Dios que quites el pecado del mundo cordero de Dios que quites el pecado del mundo y por tu gran amor nos has dado tu paz y por tu gran amor has tenido piedad y consuelo tu consuelo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices quienes son invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme como en casa no podemos convulgar de manera sacramental hagámoslo de manera espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén miren miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanas y hermanos, la celebración ha terminado. Pero permanezcamos en la paz del Señor. Si no hay ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.